En 1972, yo estaba estudiando en Estados Unidos, no había llegado a Chile, de renovación. Y, bueno, ellos estaban muy avanzados allá, era gente estupenda, fabulosa. Y fueron conmigo muy pequeñosos y sobre todo quisieron prepararme porque ellos siempre cuando rezaban decían, para mandarte down south, que se los digo, hacia el sur, ¿no? Que es América del Sur. Y cuando volví yo, había en el mismo año, aquí en 1972, había empezado el primer grupo carismático que había venido de Estados Unidos. Y ahí entró el Padre Alcunate, el Padre Juan Colter. Eran como 20 o 30, 20 más o menos, porque lo tenían que hacer en inglés, que venían del grupo. Así que cuando yo volví ya estaba la renovación. Yo puedo, gracias a Dios, que la preparación que me dieron los americanos allá, los norteamericanos, fue impresionante. Realmente ellos tenían, no una organización solamente, sino un espíritu de comunidad muy grande, de amor mutuo, y sobre todo tenían, muchos, tenían todos los domingos, tenían una reunión de los que pertenecían, como llamaríamos aquí, una comuna. Y el otro domingo era general, de todos los carismáticos que había. Bueno, yo estuve en Chicago, y eso es lo que viví. Y cuando volví me integré a la renovación, porque ya había recibido las primeras enseñanzas. Ellos practicaban mucho la sanación, igual que acá. Recuerdo que yo había viajado de Chicago a Michigan, y allá las distancias son, aquí como Chile, muy largas, allá son muy anchas, ¿no? Entonces uno se cansa al venir. Y yo llegué con mucho dolor de cabeza para contar una amécdota nomás y ir adelante. Y le dije a una amiga que me, porque la persona con la que yo vivía allá tenía unos carteles para tomar cualquier tipo de retiro que hiciera uno tomar, era como alternativa. Entonces uno elegía y se inscribía. Y yo leí retiro carismático. Yo dije, eso me, eso me tinca, ¿no? Y entonces quiero ir a un retiro carismático. Y como había otras personas donde yo vivía, que también quería, entonces nos fuimos a Michigan, a una casa de los padres del Verbo Divino. Y yo le dije a mi amiga, por favor, consigueme un anacin, que es como una aspirina, así, pero para el dolor de cabeza, ¿no? Y ella voló al segundo piso a buscar, para mí, el anacin. Cuando llega con un padre y un hermano. ¿Qué pasó aquí? Sofía, ¿te dice que te duele la cabeza? Sí, sí, no se preocupe, madre, ya me traen un anacin, ¿no? Ven para acá, ¿eh? Uno me puso la mano aquí, el otro algar, empezaron a rezar por el dolor de cabeza. Yo creo que de puro susto también se me pasó, porque no estaba acostumbrada. Y yo decía, si yo quiero un anacin, me traen un cura y otro algar. Bueno, podría contar muchas anécdotas, pero no quiero alargarme. Bueno, ese fue tu comienzo. Y vamos a seguir después, porque esta es la primera cosa, como presentarnos, ¿no es cierto? Porque continúa. ¿Tu nombre? María Pereira. María Pereira. María Pereira y somos María y José, de Constitución. Ah, de Constitución. Constitución. No la había conocido. No había conocido. No estaba en mi casa. Sí. Puedo decir, ¿no? Que todos los misioneros de la Renovación, casi todos, pasaron por mi casa. Los sacerdotes, los misioneros, Alicia Milobro, que en ese tiempo el coordinador nacional recorría todos los grupos del país. Y en ese momento Sebastián Bial no pudo por algo y mandó a Alicia Milobro, porque se iba también al extranjero. Ella, y antes de irse, la mandó. Entonces, puedo decir que estamos muy bendecidos en nuestro hogar, porque todos los misioneros, todos. Y yo, yo, entre ellos, yo, entre ellos, también, las hermanas. Entonces... Hoy es que puedo jurar. Sí, yo igual, las plantas, el tremendo comedor, la cocina, la cocina, la cocina y todo para la casa, para la gente, para los hermanos. Entonces, yo de eso le voy a darle mucha gracias a eso que tenemos que ir a decir, el padre José Antonio Ciataruel que llevó la renovación de la constitución y la llevó, pero muy bien, muy bien, porque en cuanto a los dones, en cuanto a todas esas cosas que se les mandan, era así. Entonces, yo agradezco mucho al Señor porque fue para nosotros, para mí y sobre todo, porque yo de chica quise ser religiosa y me faltaba algo. Yo siempre iba a misa, yo tenía ocho hijos. Siempre iba a misa y yo no quedaba bien en la misa, no me tocaba a mí. Cuando salíamos, yo seguía rezando y los niños que iban a los lados, conmigo, la mamá, tu papilla, mamá y Sara. Bueno, cuando llegó la renovación, para mí fue algo maravilloso porque cuando iba el padre Agustín, que siempre lo recuerda a él, como dicen los carismáticos, son unos tocos. Yo en los momentos de más furia de la renovación que empezamos fue un año 75, se empezaría ya 70, pero tengo todavía las hojas del 72 de los cantos. Entonces, yo me subí arriba de las mesas, en la iglesia, en los salones que hacíamos las revoluciones, porque yo no soy de mucha, ¿cómo le refiere? Yo en el canto es como mejor a la hora de enseñar. Entonces, cuando yo cantaba, yo me subí arriba de las mesas y me parece que mientras mamá le estaba presentando el señal, estaba. Y cuando empezó como digo, empezaron las enseñanzas, yo decía, esto era lo que yo tenía, esto era lo que me faltaba, esto. Y yo estaba hablando de esa boca, a veces tenía que serme callado, porque era tanto el gozo que yo sentía, porque lo que estaba viviendo, que para mí era algo muy grande. Y desde ahí, los años 75, 74, no sé, que íbamos a Chimaluja acompañándonos también, y el padre Uri, que fue él, el hijo del padre de César Torre, que formaron, dejaron todos los grupos del pueblo formados con su tierra. entonces desde ahí nunca más salí y ha ido a mi señor porque era lo que yo quería, era lo que a mi me faltaba ese encuentro personal con el señor y como me dice yo tengo siempre tres años y me dice señora María pero que hace usted para estar aquí yo le digo el mejor cosmético el mejor cosmético el cirujano plástico lo buscó en otro porque ahí está la juventud está todo y somos dos y ahora somos de comunión y por lo menos en Constitución el grupo de la renovación nos llama los de la renovación porque nosotros no somos los más que empezamos pero si yo tengo tantas tantas cosas tantos testimonios recientemente tengo el último que mi marido está recién operado en Santiago tiene un tumor al colon y tiene 79 un pelo 80 ustedes lo ven da como si no pudiera el día el día que se lo lleváramos al hospital a la operación la hija me llenaba desesperada porque creía en todo que el papá no iba por debajo como a 100 kilos antes el papá se le moría y llega mi hija en la mañana mamá me dice quédese tranquila maldita que alegría que alegría que alegría entonces antes de salir en la noche ella llorando le dice al señor que le hable y el señor le dice no va a morir porque es un siervo de Dios y al otro día llega mi hija y me cuenta mamá me dice quiere ser paz yo lo único que le decía al señor el señor te lo irás por los años llevamos 56 años de casado dile gracias a Dios porque mi papá me va a ayudar muy bien en la operación y me cuenta me dice el texto que he buscado el texto no lo podía contar pero hay que ser en el momento el señor quería hablar y yo lo único que le pedía al señor que me diera mucha paz que él hiciera su voluntad que yo estaba en cuenta y que Dios hiciera su voluntad en él pero que me diera mucha paz yo desde el momento que él se enteró yo me ven como me ven ahora yo tranquila con mucha paz él quedó muy bien y las dos semanas y media operado y el martes me diera que nos vamos a constitución sin ningún otro pienso el martelino pero nada nada y solo el amor de Dios y una vez más me convenzo que el señor tenga la voz aleluya aleluya como todos como somos hartos que le parece que todos hagamos la primera ronda de yo soy Alicia Castoria pertenezco a la comunidad de Conocer gracias 30 50 me hicieron la renovación en el 74 gracias gracias ¿precian? sí precian precian yo igual me hicieron la renovación como es la lección en el 74 en el 72 en el 73 pero ahora estoy abrigada vamos a salir a la misa ¿serví? yo salí a servir en la reunión ¿la reunión? en la reunión en la noche entonces vamos a la mesa a la reunión de la noche no voy a la nación porque la noche aquí me salgo como para mí no hay igual pero no hay no sé pero esta vez no hay jubilación entonces vamos a continuar según tu capítulo el que poder se le va a enseñar ahora es más que de la jubilación a la diosa ¿Josécito? estamos juntos empezamos una cosa que todavía no todavía no todavía no había capilla yo creo que allá lo hicimos más que nos en la casa terminamos en 1969 en 1969 en 1969 la noche se le van a invitar a la abuela la santicia en 1969 69 en 1969 en 1969 en 1969 en una de las casas en el caso que nos vamos a ir en Butler y ahí empezamos y ahí empezamos y empezamos a ir de la mano y estaba participando y ahí tenía y después justamente como nos cambiamos a la población y también eso es muy importante y ahí sube que hay una nueva casa y ahí todavía no llegaron y ahí empezamos y después de ahí partimos estamos haciendo una campeona más y ahí estamos con los niños y ahí se puede aclarar no, 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 no dejaron, no, quildaron pues nosotros puede estar muy grande no se pasa pero no se pasa no se pasa no se pasa y ahí vamos a evitar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y ya me empiezo a molestar por eso hoy le digo gracias señor porque estoy sana y nunca pensé que iba a volver a tener 40 horas de clase y que iba de jefatura y que tenía que ayudar en la casa más encima o sea, un verdadero milagro puede estar postrada con la oración me levanta sí, sí, sí ¿nos hablamos en el mundo? la primera liberación que vimos la primera liberación que vimos la primera que vimos, se acuerda porque la Carolina me dijo hay que hacer liberaciones entonces a ellas las encontré muy raras que no están locas y no me meto en estos enredos yo que soy tan católica y se fueron entonces cuando ellas se fueron me levanté, como pude en la cama me puse rodillas y tomé como temblando la Biblia porque dije, esto no me gusta nada y me salió el endemoniado de Agareno le dije, ¿pueden volver? me pasó otra cosa se llegaron corriendo de vuelta y ahí me jodé ¿puedes contar algo? yo vayamos cartas de piada y mi hija fue a un retiro que dio Juan de Castro Santo Torillo y trajo a la casa un libro de Carlos Marza y yo lo leí y yo dije uy, esto es donde está buscando la vida entonces, en ese momento nos mudamos de casa de Santo Torillo a Moscuro que era la iniciación y ahí me enteré que había un grupo un grupo nuevo llegué ahí y vi gente con los brazos en alto yo tenía impulsión esto no es en Chile pero porque los chilenos son muy así como que no hacen nada pero a la semana siguiente volví y seguí yendo hasta que yo fui con retiro ¿con Juan de Castro? ¿con Juan de Castro? ¿como? ¿retiro con Juan de Castro? no, no era con Juan de Castro estaba Juan de Castro sí, con Juan de Castro bueno, en el caso exploraron por mí y yo me vi en el cielo Pero, o sea, yo creí que estaba en el cielo, pero pensé que estaba en el cielo, fue una maravilla, fue como que realmente estuve en el cielo. Después empecé a sentir que como que el Señor me poseía una cosa, que mi corazón de piedra se volvió el corazón de carne. Y yo dije, encuentro mi camino, y me empecé a hacer una parroquia, pero ahora fui ministro de la Eucaristía, hago la liturgia, y coro lleno de liturgia. Y ya no estoy yendo a la reunión porque ya no salgo de noche. Otra etapa. Bueno, Jaime Figueroa, el Señor se encontró conmigo y yo con él, digamos, a través de mi higiene. Ella empezó a participar en el 76, en un grupo nuevo que se formó en la calle Ejército. Y yo rechazaba bastante a este tipo de, pensaba que eran sesiones escritistas, que eso era un hombre. Empezaba a la Escritura Santo. Yo había tenido formación católica, pero muchos años que había dejado de ir a misa, se me olvidaba incluso el padre maestro, la haría, todo. Y como salía tarde de las reuniones, yo me dio un cariño. Y así, se empezó, empecé un poco a perder la desconfianza. Empecé a, me pareció, la gente me parecía gente normal. Y no era gente rara. Entonces, en definitiva, empecé, digamos, a acercarme a esto. Y me invitaron, en una ocasión, a un retiro que yo era firma en Canales, en un colegio en la calle Vergara. Esto ha sido el año 78. Y yo diría que de ahí, empecé a participar, empecé a participar en un grupo de unos familiares que se llevan en el monte, en Santiago, que nos había formado, pero en la época de la Navarro, en la Cámara, en ese tiempo. Y bueno, y ahí está el día de hoy. El Señor vino, no me ha soltado, afortunadamente. Y listo. Faltando el rey. El teatro. Por favor. Gracias. Gracias. Tienen acortitos. Yo entré a la renovación, creo que en el año 76, y mi primer encuentro con el Señor fue algo que yo no me explicaba. Yo venía regresando de Venezuela con mis heridos. No teníamos cargo en la universidad, que nos habíamos renunciado, porque nos habíamos ido a trabajar a Venezuela, pero no nos fue bien. Mi hijo mayor había perdido, en ese momento, dos años de colegio, porque nos habíamos ido cuando no había terminado un año, y habíamos vuelto cuando tampoco se había terminado el período escolar en Venezuela. Y yo estaba realmente angustiada porque encontraba que esto era un desastre. Había ido a hablar a un colegio que está en la calle Isabel la Católica, un liceo, para ver si a mi hijo le podían tomar exámenes de... ¿cómo se llama? ...la admisión, el admisión, la admisión. La admisión, la admisión, la admisión, claro. 3-20, una admisión. Pero nosotros llegamos en mayo, y unos exámenes se tomaban en marzo. Entonces, me dijo la directora que note imposible porque no era la fecha, nada más. y yo venía caminando por la cabeza de la católica muy a pesar de un grado y veo que la parroquia, digamos está cerrada pero algo me impulsó a entrar y empujé la puerta y se abrió y empecé a caminar por el pasillo central y lo único que yo miraba era el santísimo o sea, la granita del santísimo y de repente siento una voz que me abre pero tan fuerte que me caí acá al suelo y me decía María Elena lo único importante es que yo te quiero me lo repitió tres veces yo me quedé en casa en el suelo decía yo, pero ¿qué es esto? me quedé harto rato y después me fui y a mi casa en mi casa no me la habían entregado estaba viviendo en la casa de mi mamá mi mamá me dice, que fue bien María no, no fue bien pero ¿por qué tienes esa carta tan alegre no necesitas pero como radiante? nada y yo no quería compartir con nada con nadie esto y esa noche me acosté y yo sentía como que yo iba a reventar o sea, era tal el gozo que sentía y yo sentía que estaba como elevándome para arriba y yo decía Dios mío, yo no puedo soportar esto más o sea, que esto se acabe porque yo pensé que iba a explotar y al otro día dije yo voy a ir a hablar al Ministerio de Educación y me fui a hablar con el Ministerio de Educación y pedí hablar con la persona que tenía que arreglar estos problemas de colegio y me presenté me dijeron si tenía audiencia con usted señora yo le dije soy la doctora Mariana Cordero y quiero hablar con ella pero ¿ella la va a recibir a usted? no sé le dije es un problema personal habló con la persona me hizo pasar y me puse a llorar le dije todo lo que me había pasado y me dijo ¿por qué llora tanto? mire la solicitud tiene que llegarme a mí y yo la apruebo hágame la solicitud y póngale la fecha de marzo pero si yo no estaba aquí si yo llegué en mayo me dije ¿te quiere arreglar el problema o no? me dijo póngale usted mandó esto en marzo yo lo filmo está recibido y lo lleva a mi colegio y su hijo puede dar eso ese fue mi primer encuentro con el señor yo de ahí para adelante después de eso fuimos al rumbo de hicimos un septenario con la Maruja en el colegio San Juan las dos trabajábamos en el Instituto de Educación y ninguna de las dos como que quería reconocerse que estábamos en esto porque están en un instituto en que solo hacen investigación la gente aún no la mía medio rara después de eso estuve en el grupo de Santo Toribio después mucho tiempo con Gastón y Sonia y ahora último con el grupo Alegría se quedé desde el año 76 hasta ahora de alguna manera me ha mantenido el señor se ha mantenido más bien me ha mantenido con el día gracias yo me llamo Carolina Bosco empecé en la nueva zona en el año 74 hace menos en el año 73 yo podría decir que hay un ante de su pueblo el ante era buena persona era todo tenía un patrón fabuloso mi hijo precioso todo fabuloso entonces no yo no necesito yo no necesito Dios pero nosotros se acabó pero Dios cuando la quiere llamar a uno la llamo como sea vino un golpe fuerte pero yo tampoco me he hecho en cuenta el golpe fuerte pero el fuerte golpe no llegó tan fuerte que casi nos destruí entonces yo lo primero que pensé que tenía que hacer la primera comunión a mi hijo porque no había dicho la primera comunión a mi ya tenía 10 años y lo llevé fui a la iglesia bueno por razones que no lo voy a alargar mi marido no era creyente en ese momento pertenecía a otra cosa entonces el mar estaba a mí también pero yo dije que no el momento que Dios me llamó dijo ya voy a hacer la primera comunión a mi hijo y lo llevó ahí encontramos con Sonia que eran los papás porque al niño lo pusieron con otra persona entonces yo lo preparamos al niño todo muy bien al final cuando me dice Sonia me dice tú no quieres participar un grupo de oración ah sí yo encantada participo y ahí participamos como se formó el grupo porque se llaman grandes de mostaza después entraron muchos salieron muchos fue maravilloso y resulta que se hizo un bautismo en el Espíritu Santo todos les iban a bautismo todos lloraban todos les iban a ministré yo nada pero bueno yo no merezco yo porque yo bueno estuve tan alejada de Dios Dios me quiere dejar hasta cuándo pero bueno ya lo tomé pero me sentía como discriminada no me había discriminado totalmente ya salió así entonces bueno pero esa noche me dormí tranquila bueno mi marido el que no era cliente cuando llegaba la casa estaba pero las chispas le salían por todos lados encontraría pero bueno yo me dormí como a las 5 o la mañana siempre nadie me dice Carolina fuerte dije ¿qué quieres Ernesto mi marido? estaba durmiendo me apuesto de nuevo me quiero carolina de nuevo pero ¿qué le pasa? estás durmiendo me llama dormido me llaman por tercera vez le dije sí dije yo pero cuando me dijo Carolina por tercera vez le dije sí tu Dios te llama tu Dios te has cumplido yo no soy esa nota pero como tan pequeña me sentí tan nada que Dios me llamaba pero entonces eso fue el inicio eso fue el después eso fue el empezar eso fue el transformar bueno muchas cosas que voy a hablar pero hasta ahí gracias gracias yo llegué a la renovación más o menos el año 80 había quedado viudo hace 3 años y estaba en una franca rebeldía con el señor por supuesto por supuesto que lo culpaba me ayudé y de muchas cosas más y un día una una hermana amiga me me dice fuimos a tomar un café al centro y estamos tomando un café y me empieza a hablar de Dios y me dice yo creo que ya está bueno que tú pongas tu vida en las manos del señor y vayas a un grupo de oración yo me acuerdo que reaccioné muy mal y le dije si tú vuelves a repetir esto yo pago la cuenta y me voy de inmediato bueno seguimos tomando el café después nos tomamos ocho y en eso entonces volvió ella la carga y me dice oye esto no esto no es gratuito nadie te va a decir nada qué sé yo entonces yo le dije mira le encontré que me estaba hablando tan bonito que le dije mira voy a ir pero no quiero que nadie me pregunte ni siquiera el nombre y fui el día lunes yo no sé si ella había preparado pero nadie me dijo nada cuando llegué a la oración en el grupo de Jesús Nazareno ahí en Manuel Mora bueno y la verdad que yo no hallaba que hacer porque no entendía nada y en un momento dije pero si esto debe ser sencillo dije yo es cuestión de levantar los brazos intenté levantar los brazos y no pude levantar los brazos era como que estuvieran amarrados aquí abajo era un peso terrible no pude entonces yo decía yo no sé hacer esto que están haciendo aquí yo lo único que sé es rezar el Padre Nuestro el Ave María entonces no me sale nada de cabrón bueno pero me quedé calladito ahí cuando al final del grupo viene una hermana chiquitita y gracias a Dios todavía está en la renovación y me dice tengo dos mensajes para ti entonces ella era chiquitita y yo mi orgullo empezó a crecer que era así y la mire más chiquitita todavía de lo que era dije yo como este hermano pensé yo como este hermano me trae el mensaje del Señor que habla con el Señor esta cuestión y ya dije yo esto es una locura entonces tuvo ella la delicadeza de apartarme de un grupo y me dice Jesús te ama pero el mensaje es que Jesús te ama y yo le contesté yo también lo amo por contestarle algo y el segundo mensaje sí que fue para mí muy importante me dice el Señor está vivo pero tú no lo dejas resucitar porque tú estás sentado en la tumba del Señor y no lo dejas resucitar en tu corazón como lo siento yo me dice y yo dije esta niña está en medio de chalá lo primero que pensé y me fui y terminé porque eso fue al final del grupo cuando te digo chao me fui para mi casa y no pensé nunca más en el grupo ni nada cuando me acuesto y no me podía quedar dormiendo y empieza esta frase a darme vuelta por la cabeza por la cabeza y no podía quedarme dormido como a las 2 de la mañana luego no quedarme dormido cuando como a las 4 y media o 5 despierto despierto y lo primero que digo es sí tiene razón tiene razón perdóname Señor tiene razón y resulta que ese para mí fue como el primer encuentro con el Señor porque de ahí para adelante no falté ni un día más al grupo de oración de Jesús en la sangre y bueno y de ahí seguí en este camino y tengo que decirle hermanos que la primera palabra que el Señor me puso aquí es gratitud y tengo que decirlo porque gracias a ustedes a muchos de los que están aquí y no voy a decir nombre porque a lo mejor se me va a escapar alguno y se puede sentir me guiaron en este caminario a muchos los usó el Señor para decirme muchas cosas que que me sostuvieron y me dieron la luz para seguir caminando en este camino así que muchas gracias hermano gracias gracias a ti no soy activa como ustedes yo soy recién del año 91 yo vengo acompañándolo a él al antiguo al antiguo al antiguo bueno yo no estuve en el año 85 pero en los hermanos evangelistas y de ahí después de una mala experiencia que tuve me recibió la renovación bien aporreada bien desilusionada de todo y bueno gracias a Dios el Señor es el mismo el Espíritu Santo ya lo había tocado y me sentí muy feliz de continuarme y caminar en esta en este movimiento y creo que hasta el día que me muera voy a estar aquí tratando de sentir en los lugares bueno gracias Señor yo recuerdo a este momento en el laboratorio muy parejado hasta que una vez ya con todos estos instrumentos que yo me levantaba a las 4 a las 5 una mañana lloviendo me revolcaba en el suelo que nos vio en el día que nos vio en el día me revolcaba en el día ven a caminar con el pueblo nuestra madre eres tú María llena de gracia y consuelo ven a caminar con el pueblo nuestra madre nuestra madre eres tú madre del señor madre del salvador maria llena de gracia llena de gracia y consuelo ven a caminar con el pueblo con el pueblo nuestra madre que es tú puro y ascilstigo